El pájaro bicho feo es una especie de ave paseriforme perteneciente a la familia tirannidae. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas unirte a este tu canal y puedas disfrutar de las ventajas que este ofrece. Así que sin más preámbulos, comencemos. El venteveo es un pájaro pequeño pero no más que el colibrí, puede medir aproximadamente entre 22 y 25 centímetros, tiene la cabeza grande con plumaje de color negro con unas rayas blancas que le dan un aspecto de máscara y en la coronilla tiene unas franjas amarillas, posee patas cortas y unas alas largas, las patas de color negro y las alas de color pardo, su pico es robusto largo y al final tiene forma de gancho y es de color negro, la cola es corta y de color pardo al igual que el dorso. El vientre y el pecho son de color amarillo vivo, posee una corona que está oculta también de color amarillo. Esta ave tiene un canto particular y el mismo se puede identificar como si dijera su nombre venteveo o quintove, como popularmente le llaman en el país de Argentina. Se le puede conseguir, en lagunas, parques, ríos y raras veces en sitios secos porque prefiere estar cerca de donde haya humedad. Para volar lo hace con pesadez y cuando ve su presa hace como los halcones o buitres la rodea antes de atacar y devorar el alimento que generalmente son insectos, peces, o del suelo. Es un pájaro que se caracteriza por ser gritón y muy escandaloso. La construcción de los nidos de venteveo generalmente la hace en árboles y utiliza para ello ramitas, palitos, hilos, algodón y lana. Siempre lo hace en lugares altos y para entrar al nido siempre utiliza algún material más suave como por ejemplo las plumas. Es un hábil buscador de alimentos y para conseguirlo dispone de técnicas muy variadas que adapta a cada tipo de presa o comestible que le ofrezca su hábitat. A veces lo detecta mientras vuela ondulantemente y otras estudia con minuciosidad el suelo o el agua bajo la rama donde está posado. Para cazar, los venteveos se acostumbran a halconear a la manera de ciertas aves de presa, lanzándose luego rápidamente sobre su víctima con el cuerpo en ángulo de 45 grados y aleteando. Para pescar, el venteveo se posa en una rama o barranco que sobresalga sobre el agua y espera que aparezca un renacuajo o pez pequeño cerca de la superficie, entonces vuela hasta su presa y aleteando sobre el agua la atrapa sin zambullirse. La cercanía de los seres humanos ofrece nuevas posibilidades de alimentación al venteveo, sigue a los arados en primavera para comer los gusanos y larvas que quedan expuestos al remover la tierra y se acerca a los carneadores en busca de bocados de carne fresca. A veces acecha a otras aves para quitarles el alimento recién encontrado si puede eventualmente comer huesos y pichones. La alimentación del venteveo se basa en todo tipo de invertebrados, como larvas, lombrices, e insectos que caza volando, y la complementa con algunas frutas, como uvas e higos, pequeños roedores y reptiles, e incluso peces, a los que pesca de manera muy similar a la del martín pescador, llevándolos hasta una rama y matándolos a golpes que da contra ella. A veces saquean los nidos de aves pequeñas. Pese a su aspecto grave, es un pájaro pacífico, que solo se muestra agresivo en la defensa de su nido. El macho y la hembra son muy similares y comparten la tarea de construir el nido, que hacen con muy diversos materiales y tiene aspecto desordenado. Es voluminoso y esférico, construido con pastos secos y recubierto externamente por pajas largas, trapos e incluso bolsas de polietileno. El bentebeo tiene un periodo de reproducción que comprende la primavera al verano, siendo su madurez sexual al año de vida. Pone de 2 a 5 huevos por postura, realizando 3 o 4 posturas por temporada. La incubación dura 13 días, y los pichones pueden separarse a los 35 días de nacimiento. Su canto ruidoso y chillón es su principal característica. En las diferentes regiones de América se interpreta su grito clásico con diferentes significados, y de allí su variabilidad de nombres comunes. En algunos lugares se tiene la creencia de que cuando el bentebeo grita al mediodía, junto a una casa, avisa la llegada de gente inesperada, parientes, amigos o personas extrañas. En otros lugares atribuyen su grito cerca de una casa a un anuncio de nacimiento. En áreas rurales del litoral argentino se suele considerar su grito sobre una vivienda como presagio funesto por lo que se lo ahuyenta inmediatamente. Si canta contento cerca de una casa, se lo considera como presagio de embarazo. Una leyenda guaraní dice que el bentebeo es un nieto de mal corazón al cual el dios Tupá convirtió en pájaro por no alcanzarle a su abuelo moribundo un vaso de agua. Las afinidades de esta especie son inciertas, puede ser pariente próxima a miocetetes, dadas la numerosas similaridades en el comportamiento de nido. Las poblaciones de la Amazonia, incluyendo las aves ligeramente mayores del sureste de Colombia y de las Guayanas, tal vez estarían mejor representadas como una única subespecie nominal, debido a la falta de diferenciaciones claras y a la existencia de clains graduales de aumento del largo de la alas al sur y al norte del río Amazonas que no están correlacionadas con ninguna variación de color observada. Es necesaria una revisión formal, incluyendo investigación genética, para determinar las designaciones taxonómicas más apropiadas. Y recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas unirte a este tu canal, y disfrutar de las ventajas que este ofrece. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.